1 hora 59 minutos y 40 segundos fue el récord establecido por el keniano el luit kipchuk de 34 años en la distancia de la maratón el pasado fin de semana aunque se trata de una marca que no será reconocida por haber sido registrada en una competencia no oficial diseñada a la medida del deportista para permitirle la gesta y en la que además contó con ayudas externas no permitidas por la federación internacional de atletismo es claro que la misma quedará en la retina de los ojos de los amantes de este deporte pedestre tal es el caso del fondista costarricense césar lizano atleta olímpico quien aseguró que esta marca establecida por kipchuk podría ser una realidad muy pronto en una competencia oficial creo que no estamos largo de que pase en un evento oficial ya una maratón de berlín una maratón de chicago que son las creo que las de las más favorables y ya hay dos o tres corredores que andan como por esos tiempos acá de bekele correr en una hora cero uno que va a tres segundos del récord que tiene kipchuk entonces ya verlos a ellos juntos yo creo que ahí es donde se va a romper la barrera ya ellos verlos en ese pique verdad en esa adrenalina de poder ganarle a kele ganar entonces yo creo que ese reto de kenia y etiopía también es importante entonces yo creo que se puede dar cuando ellos dos y más corredores corran en un mismo evento con todas las reglas oficiales lizano además analizó el por qué este tipo de atletas y sus biotipos africanos siempre sobresalen en estas distancias rudas y exigentes ya nacen con esa con esa con esa cualidad verdad esa capacidad de de bueno viven un altiplano pueden entrenar desde niños se trasladan en su a sus a sus a sus quehaceres corriendo y yo creo que a partir de ese momento cuando ellos quieren salir de la pobreza de de una ciudad como ítem por decir algo en kenia ya ahí salen los talentos salen los talentos hay empresas que los ayudan que los patrocinan y como ellos como a los que uno conoce a nivel mundial hay muchos que no salen verdad por lo mismo porque tal vez no pudieron tener la oportunidad de salir de su país y no tuvieron la oportunidad de salir de la pobreza pero hay muchos hay muchos hay muchos talentos y yo creo que a partir de ahí esa competitividad que hay en el país interna eso los ayuda y después toda la parte científica verdad que está atrás de esto ahora ya ahora no es sólo que salen a entrenar ahí a lo loco sino que ya tienen unos profesionales que los ven en toda la parte fisiológica y toda la parte de recuperación que es importante para nosotros que nos desgastamos tanto entonces todos esos detalles van sumando para ir quitando segundos a los récord mundiales cabe destacar que Lizano enfatizó en que el desafío no estuvo exento de críticas de quienes consideraban la gesta más un acto mediático y comercial que deportivo la gesta más un acto mediático y comercializó en la parte fisiológica y comercializó en la parte fisiológica